Buenos días, buenas tardes vamos a hacer la actividad de esta semana para ello se va a ocupar una caja de este tamaño 10 botellas de plástico en el caso que no tengamos una caja de este tamaño podemos ocuparnos esto de ropa o una cubeta lo que tengan en casa, la actividad se llama vamos a lanzar al aire, de esta manera vamos a colocar su cubeta, su traste de ropa o la caja a esto largo después con las botellas que tengamos las vamos a colocar de esta manera si se caen por el viento o hay algún movimiento que se caigan las volvemos a colocar formando una línea de esta manera ya que las tenemos colocadas con el pie vamos a tratar de meter cada botella dentro de la caja si ven que esta muy lejos vamos a comenzar primero con tres pasos uno, dos, tres y colocamos su caja, su cubeta o donde guardan la ropa y vamos a lanzar con el pie derecho tratando de que entren todas las botellas adentro si, si no lo podemos hacer hay que intentar lo varias veces si, debe de si no intentamos en la primera si no pegamos ninguna volvemos igual colocamos todas vamos a intentarlo de nuevo si, vamos a lanzar ahora pon la pierna izquierda de esta manera después de realizar eso las botellas que hayan quedado adentro las vamos a recoger todas y las vamos a llevar al punto de inicio ahora vamos a poner cinco pasos tres, cuatro, cinco y vamos a lanzar con la mano derecha primero vamos a agarrar una botella lanzamos dos botellas si, lanzamos todas ya que lancemos con la mano izquierda vamos a hacerlo mano derecha mano izquierda después nos vamos a voltear de espaldas y vamos a tratar de encestar alguna si esto va a ser más complicado tratamos de encestarla si una, dos, tres o cuatro las que podamos encestar si de esa manera va a ser la actividad espero sus evidencias si bueno esto fue todo todo